El color blanco de mi mente Siempre color con verde Y el deseo de tenerte Es más fuerte, es más fuerte Solo creo que me pierdes El color blanco por la selva Y atravesar el bosque En fin de estas miras Ah, tantas cosas Que me gusta Hoy de ti Me enamora Y el deseo de un poco me enamora Y el deseo de un paseo me enamora Y el deseo de un poco me enamora Y el deseo de un poco me enamora Y el deseo de un poco me enamora Desde el día de hoy, solo que no va Oh, no te quiero Oh, no te quiero Oh, no te quiero Y quiero saber si esta noche vos estás conmigo Y quiero saber si esta noche 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 Y quiero saber si esta noche